Hey, what up everybody? Enprietos en aprietos de regreso con un nuevo implement de nuestra serie Call of Duty Bobo Es una actitud de audio especiales con un compañero que en este momento se encuentra algo enfermo pero nunca la llevan, lo ganan y tuvo algo raro en la partida estaba en medio de un punto que estaba teniendo en el hospital pero... llegamos ahí ya no fue tarde si, pero ya íbamos bien tarde no, agarramos algo y nos abrimos a la verga no me carga nada, no me carga nada 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 y luego son los NLs ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo Yo no tengo ni vida wey No tengo ni chaleco no me había fijado Tengo la cámara Tengo la cámara No mames, casi me revientas el helicóptero No mames El JV Parabén No me voy a matar No tengo ni balas Tengo la cámara Tengo la cámara Tengo la cámara Tengo la cámara Estoy muy mal goteado Si wey Yo no tengo ni balas Estoy muy mal goteado Pay attention to the left mark Simón Si con eso le armo Hola Hola Tengo la cámara Muy bien Wey Llegó al lado Era Pein Era Tengo la cámara y ah 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 Es lo mismo, tomar telemetrías de una forma muy diaria, pero para hacerse, ¿no? Entonces, estás colaborando bien. Y a ver. Igual lo que enjuagues todo lo demás, ¿sí? Entonces, es algo que vamos a contemplar, ¿sí? Porque parece que tu médula está igual de propita que tú. No quiere dejarlo todo bien, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. ¿Y esto? ¿Qué? Es que es como rojo. No sé. ¿Te lo habías notado? Ah, a lo mejor porque estaba ahorita un poco abajo. ¿Qué? Ok. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No mames Bicho partida fea Bicho partida culera Sin balas El equipo todo corte Sin medicina Sin enemigo Sin 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero tengo esa venta aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!